Recientemente, tres bancos en Puerto Rico fueron adquiridos por otros bancos. Si su banco fue uno de ellos, ¿qué debe hacer ahora? Absolutamente nada, porque lo único que cambió fue el nombre de su banco. Su dinero está seguro y fue transferido automáticamente. No habrá interrupción de servicios bancarios. Visite fdicseguro.gov o visite su nuevo banco en el mismo lugar, donde la atenderán como de costumbre.